¡A los Gitanas! La Baila con el dinero y la baila con el dinero No, pero no es de la marca fashion to go Fashion to go Y la pañoneta que ellos están usando es de la marca Tudy El Tudy y el fashion to go encuentra todos los accesorios Que están en las escritas con todas las accesorios Y todas las variedades que pueden encontrar ahí Díselo bonito, se puede encontrar de todo Todo lo que te preguntes ahí lo encuentran Ya la puedo mente